Hay medios pocos de gente ayudando, eso sí, por el tema de la pandemia. Generalmente la mayoría de las señoras no pudieron acercarse, como tampoco yo pude movilizarme. Y particularmente las personas que me ayudaban eran señoras de más de 60 años, así que estamos un poquito varados con este tema. Pero sí, yo los sigo llevando adelante. Durante la pandemia intenté e hice algunos cursos más, para aprovechar y aprender un poquito más sobre pelucas. Así que ahora estoy haciendo un poquito más rápidas, me están saliendo. ¿Por qué? Porque las estoy cosiendo todas con máquina. Aclaro que hice un curso particular para poder hacerlas más rápidas. Sí, necesitamos siempre la ayuda de la mano de alguien, porque realmente no se da abasto. En la semana por lo menos son 10 pelucas que piden. Así que imagínate que no damos abasto. Esto comienza desde el cabello que donan las personas, que pueden donar cualquier persona. El cabello puede ser teñido, con canas, alisado, no importa color si tiene rulos. A partir de 15 centímetros el cabello ya nos sirve a nosotros para poder hacer una peluca. Así que es muy poca la cantidad, no necesitamos un largo específico. 15 centímetros no es nada, así que muchas mujeres se cortan ese largo. Así que pueden atarlo bien con una gomita y guardarlo para en algún momento acercarlo hasta acá. Después de eso nosotros tenemos varias cajas donde los cabellos los vamos seleccionando entre rubios, castaños, negros, de acuerdo a la textura, al color. Y de acuerdo a eso después vamos armando la peluca. Porque cada peluca, el solicitante le pedimos una foto de cuando tenía cabello y nosotros necesitamos la manera de hacerle lo mejor y lo más parecido posible a lo que era el cabello. Estas pelucas van, nosotros, o sea, yo ahora, antes, yo lo que hacía era darlas únicamente, las donaba. Pratuitamente las donaba, no le pedía que me las devuelvan. Igualmente yo creé una lista, afiché a todas las personas que me pedían. Principalmente a las que piden son las señoras que están padeciendo enfermedades como el cáncer, que están en tratamiento de quimio. Entonces esas son las que priorizo. Después tenemos también otro tipo de personas que piden, que las que sufren de algún tipo de calvicie o enfermedad que le hace perder completamente casi todo el cabello. Entonces esas pelucas sí son ya de, las tenemos que renovar una vez al año porque son de uso diario constantemente. Pero las otras pelucas, ahora lo que yo hice porque acá en Misiones yo ya entregué más de 200 pelucas. Entonces como tengo todo agendado a las personas que se las di, trato de recordarles que si ya no las usan, que traten de devolverlas. Tengo diferentes puntos en la provincia donde les puedo decir donde pueden dejar y después yo paso a retirar porque esas pelucas las traigo, las lavo, las refacciono y vuelven a otra señora. Por ahora estamos medio complicados con el tema de la pandemia. Recién estoy charlando con algunas que otras peluqueras porque como no estaban trabajando, no estaban recibiendo. Pero por ejemplo, en Posadas sí, donde pueden dejar en los dos puntos, yo sé que pueden dejar es en el Club de Leones del Madariaga que está en la calle San Marcos 4058, está muy cerquita del Hospital Madariaga, creo que son cuatro cuadras. Ahí pueden dejar los días sábados de 9 a 11 horas o también pueden acercarlo al Instituto Misionero del Cáncer que está a la vuelta del Hospital Madariaga y dejarlas a las secretarias en la admisión. Ellas están de lunes a viernes y todos los días reciben para mí. Yo siempre paso a retirar desde ahí. También ahí en Posadas está Alejandro Cabrera, pero no te sabría decir los horarios que está ahora. Como estamos medio mal con los horarios ahora de los peruqueros. Ahí en Candelaria una de las señoras que recibe cabello se llama Julia Sandra Sosa. Yo no recuerdo bien la dirección de ella, pero cualquier persona por ahí sí la conoce. Ella también me juntó varias veces ahí. En Alén también tengo otra señora que es peluquera, se llama Sonia Ibarra. Yo tengo, no recuerdo bien las direcciones porque me manejo con la mayoría de las personas por WhatsApp y les agendo bien la dirección donde pueden llevar. En Cerro Azul hay otra señora y hay varios puntos, pero siempre, lo que pasa es que tengo una ficha donde tengo agendado, entonces cuando me preguntan, bueno, miro la ficha y ahí les digo donde pueden dejar. Pero la gran mayoría son de Posadas. Estoy ahora ya hace más de un año, sí, un año, puede ser un año sí que estoy cumpliendo con esto. A razón de mi enfermedad, yo hace dos años me enteré que padezco de cáncer, cáncer de mama. Me operaron, pasé por lo que es mastectomía, después vino la quimioterapia y fue allí donde descubrí que se me iba a caer todo el cabello y yo, como siendo peluquera, siempre mi imagen para mí era el cabello. O sea, vivía de la imagen de lo que es un cabello. Para mí fue un impacto muy grande en mi vida, la pérdida. Y buscando en internet a ver si encontraba alguna peluca que pueda comprármela, voy viendo que los precios no convenían con mi presupuesto, entonces digo, no, siendo peluquera tengo que hacer algún curso, alguien me tiene que enseñar. El caso es que es muy difícil encontrar que alguien te enseñe porque el negocio del cabello y las pelucas es un negocio muy, muy fructífero si en realidad lo tenés que cobrar. Hoy en día una peluca de cabello cortito, como de cabello de hombre, estaba valiendo alrededor de 35.000 a 40.000 pesos. Así que, no, entonces me pongo en busca de la manera de aprender. Y entre tanto a búsqueda me encontré con una señora de Buenos Aires que se llama Rita Fournier. Ella pertenece a una ONG, una fundación que se llama Pelucas Solidarias 9 de Julio. Allí fue donde me contacto con ella y ella me dice, no, 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 me dice, mandame una foto tuya que yo te mando la peluca, te voy a hacer igual a lo que era. Bueno, Leo, pero yo quiero aprender, Leo, porque soy peluquera y quiero aprender también porque yo tengo mi cabello y quisiera aprender a hacer. Y bueno, me dice, después vamos viendo, pero espérame, espérame que te mande la peluca. Me dice, ¿podés pagarla? ¿podés pagar el envío? Sí, 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 no hay problema. Le dije, bueno, a los 15 días recibo la peluca, quedé sorprendida, una caja que venía más que nada, más que la peluca, era una caja llena de amor, de amor digo yo porque era la peluca, eran gorritos, turbantes, pañuelos, corazoncitos hechos por personas de manos laboriosas. Y te juro que fue un elogio cuando recibo esa caja. Desde ese día quedé tan impactada que digo, no, me propuse a conseguir y aprender y empezar a crear lo que él ya estaba haciendo también para la provincia de Misiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!